Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay que ayudar a la gente. ¡Salgan! ¡Salgan! Cuidado, cuidado. ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos! ¡Hay que ayudarlos! ¡Hay que ayudarlos! ¡Apásenlos, señores! ¡El chofer! ¡Hay que buscar el chofer! Por supuesto, momentos de pánico fueron los que se vivieron en el metro. Perdón, los trenes con números 04 y 05 de la línea 5 que corre desde Pantitlán hasta Politécnico chocaron en la estación Oceanía. Fue a las 6 de la tarde de ayer cuando el primero de los convoys ya se retiraba de la estación y el segundo lo impactó por alcance. El saldo es de 6 personas lesionadas, 3 hombres y 3 mujeres. Dos de los heridos se encuentran graves, pero estables. Además, en el lugar fue atendida una docena de personas por crisis nerviosa. Siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.